que así sea. Profundicemos entonces en este último punto. Mañana martes comienza una nueva cuarentena localizada desde las 11 y 59 de la noche en Kennedy, Fontibón y Teusaquillo, que irá hasta el 21 de enero. Pero mucha atención a los habitantes de Engativá, Usaquén y Suba, porque allí continuarán las restricciones hasta el 17 de enero. Puente, por favor, quédate en casa. Mantén tu casa ventilada. Usa el tapabocas. Estamos en alerta roja. Las calles en la localidad de Fontibón seguirán así, vacías, pues desde el martes a la medianoche hasta el próximo 21 de enero, esta localidad junto a Teusaquillo y Kennedy entregarán en cuarentena estricta. Bien porque toca, porque está muy grave la situación. En las calles, la mayoría ha acatado las restricciones que aplicaron para el puente festivo y algunos pocos aún no aprenden a utilizar bien el tapabocas. Todos los indicadores dicen que estamos graves. Hay que seguir cuidándonos y evitar la propagación del virus. Estas tres localidades se suman a Suba, Engativá y Usaquén, en donde ya aplica la medida que irá hasta este domingo 17 de enero. Como estamos en cuarentena estricta, esperamos estos próximos siete días seguir con estas pruebas y ese tamizaje constante para nuestros habitantes. Tenga en cuenta que esto significa que los habitantes de estas seis localidades deben mantenerse aislados en sus casas. De lo contrario, no solo afectarían la eficacia de la medida que busca frenar el COVID-19, sino que se expondrían a una multa de 932 mil pesos. Hemos estado procediendo con ellos en la aplicación del decreto 010, lo cual pues no digamos que haya sido bastante numeroso estos compareños porque la gente viene acatando la norma, especialmente en las noches. Usted podrá salir únicamente a abastecerse de alimentos o medicamentos, a pasear su mascota, a hacer deporte hasta por una hora al día. Y recuerde que a partir del martes también habrá toque de queda en toda la ciudad desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la mañana. La medida se aplicará hasta la medianoche del 16 de enero.